Señores, es lo que hay. ¡Mándale cumbio, papá! ¡Mándale cumbia! 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 Me gusta tomar, me gusta mover, me gusta hablar del amanecer Me gusta no dar, me gusta mover, me gusta dar, me gusta tener amanecer Que no hay jornes, me doy a champe, le doy a tequila de la chancada Me doy a espermé, me doy a tequila de la chancada Mi hermano arriba, no se lo vayan bajo, no decodó lo voy a rejec de prie Todo está haciendo al mar Todo está haciendo al mar No quiero ser activa Baila con la cabeza Como dice Muévelo, muévelo Hasta abajo Muévelo, muévelo Siente espacio Muévelo, muévelo Los que están Muévelo, muévelo ¡Va el carajo! Y las palmas arriba Las palmas, las palmas ¡Viva el carajo! ¡Viva el carajo, palmas! ¡Viva el carajo, palmas! ¡Viva el carajo, palmas! ¡Eviterazos al mar! ¡Vamos bien la puerta! ¡Viva el corazón! ¡Viva el carajo! ¡Viva el carajo! ¡Aquí está! ¡Me gusta tomar! me gusta dar Muevelo, muevelo, hasta abajo, muevelo, muevelo, bien despacio, muevelo, muevelo, lo que damos, muevelo, muevelo, ¡ay, carajo! Todos hacemos palmas, todos hacemos palmas, todos hacemos palmas, los niños se activan, ¡me dice nada, no! ¡Muevelo, bien! ¡Muevelo, bien! Y se va! Bueno... Mano Yo no quiero cera, yo prefiero que sabiendo su dificil hasta que me muera Guarda, guarda, me dan tatuado abajo de la espalda Guarda, esta noche se vive en paz Guarda, la vida es una sola, vamos a disfrutarla Dale que te leo, dale, dale que te leo, dale porque importa Dale que te leo, me gusta cuando morré, la puntita loquita Me gusta cuando morré, la puntita loquita que esta noche yo no duermo en casa Se cuenta con quien se encuentro yo, desaparecemos los dos Esta noche yo no duermo en casa Dale que te leo, me mando de vista, dale que te leo, dale que te leo, dale que te leo ¡Dos parajos! Yo no quiero cera, yo no quiero una cera Yo no quiero cera, yo no quiero cera, yo no quiero cera, yo no quiero cera No me encaso ni apago Yo no quiero un fero, yo no quiero una suena Yo no quiero un pensamiento, si es mi tigra, de aquí me muera Yo no quiero un fero, yo no quiero una suena Yo no quiero un pensamiento, si es mi tigra, de aquí me muera Guarda, guarda, deja tatuada abajo de la espalda Guarda, esta noche llorando de barra, guarda La vida es una sola, vamos a disfrutarla, dale que se le da, 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 dale que se le da Me gusta cuando volvés, una puntita loquita Me gusta cuando volvés, una puntita loquita Esta noche yo no duermo en casa Se encuentran los de secuestro yo, desapareceros, bailo todos Esta noche yo no duermo en casa Dale, me deja, tome una cerveza, dale, me deja, volve la cabeza A ver, ¿lo bailan todos? Yo no quiero un cero Yo no quiero una suena Yo no quiero un pensamiento, si es mi tigra, de aquí me muera Yo no quiero un cero Yo no quiero un cero Yo no quiero un pensamiento, si es mi tigra, de aquí me muera Y los manos en el río, y los manos en el río Muchísimas gracias, gente Y los manos en el río, 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 y los manos en el Gracias por ver el video.